31 agosto, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto la directora general del registro civil en Morelos, Marcela Estrada Flores, informó que los únicos medios donde la población puede realizar trámites para obtener acta de nacimiento es en la página https.//www.gob.mx//actanacimiento// y a través del correo electrónico email protected, llamó a la ciudadanía a no dejarse sorprender ni engañar por personas que piden depositar cierta cantidad de dinero en tiendas de autoservicio para tramitar este documento. Estrada Flores aseguró que a fin garantizar el derecho a la identidad, desde que asumió el cargo se ha fortalecido la transparencia y fomentado la responsabilidad de todos los servidores públicos del registro civil Detalló que diariamente se expiden poco más de 300 actas, así como más de 150 trámites y servicios que implica correcciones de registros extemporáneos y constancia de inexistencias, además de 20 clave única de registro de población, CURP, y más de 15 registros de nacimientos Finalmente, Marcela Estrada, quien también es oficial del registro civil, lleva a cabo casamientos, registros de nacimientos, divorcios administrativos, reconocimiento de padres, correcciones y generación de CURP Visite 4 Time